¡Hola Chicagoland! Visite su concesionario Hyundai Nº 1 en Chicago para conocer algunas ofertas especiales y grandes descuentos en nuestra galardonada línea de sedán este mes. Durante nuestro evento de venta Hyundai Megacedán, obtenga 0% APR durante 60 meses, más no pagos por 90 días en todos los modelos Hyundai Elantra y Sonata 2021. ¡Sí, sin pagos por 90 días! Nuestras ofertas especiales de arrendamiento también están en su punto más bajo. Alquile el Elantra 2021 por solo $159 dólares al mes o el Sonata 2021 por solo $169 dólares al mes. Visite su concesionario Hyundai Nº 1 en Chicago en Cicero Avenue en Oak Lawn para probar nuestros vehículos Hyundai y aprovechar los grandes ahorros.